no yo por eso te digo ven tu porque tu ya le sabes, ellas ya estan aprendiendo pero prefiero pues asi que tu les enseñes todo lo que aprende uno es bueno vean amigo chulada de maquinaria, a esta maquinaria le pegan hasta 4 o 6 piezas atras y en una sola pasada miren, deja todo arreglado, quien no quisiera ese tractor en su rancho como no, seria magnífico